Este es el Parque Nacional La Campana, una de las grandes áreas silvestres protegidas por el estado de Chile. Está ubicado en la región de Valparaíso, entre Ijuelas y Olmué. Acá se encuentra lo más representativo de la flora y fauna de la zona central. Es un lugar bacán para disfrutar el día. Estamos muy preocupados. Nuestro amigo Cristian no ha vuelto de su caminata. Creemos que está perdido en el Parque Nacional, muy arriba, cerca de la cima de la montaña. ¿Cómo podría Cristian saber dónde está? Pero justo cuando pensaba en todo lo malo que podría pasarle, apareció. Él explicó que usó su brújula para volver. Cristian, ¿y dónde estuviste? Estuve en la placa de Darwin. Darwin, quien fue un biólogo famoso por describir la evolución de animales y plantas. Él describió esta región por primera vez. Su expedición fue muy importante para que este lugar fuese reconocido como reserva de la naturaleza. Ah, no callaba nadie, Darwin. No, pues si nunca pescáis las clases. Darwin era bacán. ¿En serio, Cristian, volviste de la placa Darwin solo con la brújula? Sí, así es. No entiendo. ¿Qué es una brújula? Esto es una brújula. Cristian nos explicó que la brújula tiene una aguja magnetizada, que gira hasta alinearse con los polos magnéticos de la Tierra en el eje norte-sur. Las brújulas siempre tienen marcados los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Siendo el norte el más importante, porque es donde la aguja siempre está apuntando. ¿Y podría enseñarnos a usar una brújula? Claro, mira. Para que aprendamos a usar la brújula, vamos a ubicar la orientación 120 grados sur-este. Para alinear la brújula, lo primero que se hace es ubicar 120 grados en el anillo de la brújula. Se gira la parte plástica hasta que la flecha de dirección de viaje, que es la que está fuera del anillo, esté alineada con 120 grados. Luego, pon la brújula en tu mano y manténla horizontalmente, de modo que la aguja pueda girar libremente. Gira la mano o la brújula entera, no solo el anillo, hasta que la aguja calce con la flecha de orientación dentro de la brújula. Ahora, las dos flechas están alineadas hacia el norte. La flecha de dirección de viaje, la naranja, indica la dirección a la que quieres ir, 120 grados sur-este. Entonces, podemos hacer un ejercicio y ustedes pueden ubicar en distintas direcciones. Yo, yo. Ya, entonces ahora ustedes tienen que buscar, yo les voy a hacer una dirección y ustedes tienen que ubicarla en su brújula. Tienen que, a ver, busquen la dirección 40 grados. Listo. Bien, 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 aprendieron rápido. Vamos a hacer un ejercicio caminando. Les voy a decir un número y ustedes tienen que seguir en esa dirección, pero tienen que caminar en esa dirección. Ya. Bueno, ya, sigan, busquen la dirección 120 grados. Bien, bien. Ya, ahí, ¿están alineados? Ya, ahora tienen que caminar en esa dirección. Sí, pues ya. ¿Para allá está el sendero? Sí. Aquí está. Con la brújula podemos explorar más el Parque Nacional La Campana, descubriendo las cosas lindas que también vio Darwin y fue pintada por Marian North, una inglesa que capturó con su pincel la belleza de Chile. Fue bastante fácil ocupar la brújula. Sí, parece que siempre hay que llevar una brújula. Sí, pero recuerdo que siempre hay que llevar un mapa también. Sí. Gracias a la brújula podemos recorrer paisajes maravillosos y sin tener miedo a perdernos. Sí, es bacán. Sí, es bacán. Nosotros tenemos mucha tristeza. Falta agua, no cuidamos el ecosistema y ahora estamos en peligro de perder al Parque Nacional La Campana como reserva de la biosfera. Esta reserva es un homenaje a Darwin. ¿Se imaginan qué pensaría Darwin hoy día de nuestra naturaleza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!